Siete personas heridas y dos muertas deja como saldo el hundimiento de una pequeña embarcación que se dirigía desde el corregimiento Brazo Corto a Corazal, en jurisdicción del municipio de Timbiquí. Orlando Torres, propietario de la lancha y César Álvarez, son las personas que fallecieron en este hecho. A unos ocho minutos de haber salido, se le presentó el incidente de que una guaya del bote se partió, golpeó contra un árbol muy macizo y ese impacto fue el que ocasionó los heridos. La ayuda oportuna de otras personas que se movilizaban por el lugar sirvió para socorrer a los pescadores e imitar una tragedia mayor. Quedaron a la deriva allí, entonces hubo socorrido y dieron aviso, inmediatamente llegaron los organismos de socorro, comunidad aledaña, cercana y del corregimiento de Corozal, del mismo brazo corto y los socorrieron inmediatamente. Seis de las siete personas que resultaron heridas con múltiples fracturas están siendo valoradas en el hospital de Timbiquí, mientras que uno tuvo que ser remitido a Popayán debido a la gravedad de sus heridas.